Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo capítulo de Survivor Expedición Robinson. Y hoy... Me vine para la isla, ¿viste? Muy bien. Me hice las trenzas para el programa. Fuerte el aplauso para Co, para Cacatí. Fuerte el aplauso, gracias a todos por la bienvenida. Bienvenido al chat de YouTube Telefe, YouTube Survivor, Twitch Telefe. A todo el mundo. Bienvenida, Co. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ansiosa por el programa de hoy. Sí, porque estuve viendo, bueno, que se viene lo del Beto, que me parece súper importante y que va a determinar muchas cosas, así que re bien. Y feliz de todo, viendo todas las cosas que pone la gente, muy feliz de que siempre nos acompañan. ¡Ven las maripositas! Bueno, una gran estratega que hoy... Ah, pará. ¿Qué? Porque yo ayer escuché... Sí. O sea, ayer en... Pasa con Tese que ayer en el programa alguien te mandó un audio. Y te dijo que quería mandarnos... Que estaba feliz, que nos mandaba un saludo a los mejores jugadores de GH. Sí. Y una persona, que no voy a decir quién, que tiene... Les voy a dar una pista. El pelo mal teñido. Dijo el mejor jugador y la segunda mejor jugadora. Sí. No se equivocó. Bueno. ¿Se equivocó? Obvio que sí. ¿Por qué? A ver... El mejor jugador que sacó a la mejor jugadora. Y bueno, pero es la mejor jugadora. Está bien, mejor jugadora sí, pero si vos pones jugadores... Muy tibio, ¿no? Pero pasa que es muy tibio, entonces no funciona. Ay, bueno, pero te saqué. No me sacaste, vos me sacaste la pinta. Bueno, bienvenidos todos a Survivor. Hoy tenemos un capitulazo, realmente. Hoy vamos a ver el tema del juego del voto, del voto del beto. Todo lo que es previo al consejo. No sé si vamos a poder ver una parte del consejo hoy. La verdad que estaría bueno porque recién nos vamos a volver a ver. Después les voy a contar cuándo. Pero hoy es el último capítulo de la semana, así que me encantaría tener un poquito de data de saber qué va a pasar el fin de... Qué nos podemos imaginar, qué puede llegar a pasar. Quedan muy, muy, muy poquitos. Y bueno, me encantaría que vos me vayas contando un poquito de cómo estás viendo el programa, qué pensás de ahora la unificación, lo que quieras contarme. No, me re divierte, me gusta mucho. Me encantó el otro día el juego que se mandaron ahí. Bueno, Mauro, que es mi favorito, que ya lo digo. Le paso, a ver, dónde está. Me voy a poner esto. ¿Cómo se pone esto? Eso pasa todo por a todo. Tenés que pasártelo todo. Igual así te queda bien también. No, sí me voy a poner yo. Porque si no lo que puede ser es, mirá, pasame la otra. No, no hay nada más. No, hay otra, Marín. Ah, no? No. Bueno. Mauro, a ver. Mauro, mi favorito. Después, bueno, me gustó mucho lo que hizo Balta, que para mí lo hizo en joda y le salió re bien, obvio. De la media. Pero que él no se tenía fe tampoco, me pareció que no se tenía fe con lo que estaba haciendo, pero bueno, le salió súper bien. Y a Isa también me encantan, me encantan ellos tres. Pero bueno, siento que se les va a complicar un poquito. Está jodido. Realmente para mí el voto va a ser complicado, que no lo reciban ellos tres. Pero, si llegan a ganar el veto, es impecable, porque queda Mauro, Aiza, Balta, contra Eugenia, Juanchi, Aus Pérez, Martina y alguien que va a tener un veto. Entonces son tres contra tres, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, y Koshi. Pero puede pasar cualquier cosa. Para mí tienen que ganar ahí el voto doble, alguno tiene que encontrar. El voto doble estaría buenísimo. Y también el ídolo, que sabemos que está en juego. Tengo algo para mostrarles primero acá, que hablando recién de Aiza un poquito, hubo una pareja que recordamos que nos dio mucho de qué hablar adentro de la isla, que nunca en realidad vimos nada, porque nunca vimos un beso, ni nunca vimos nada puntual, pero había como cierto feeling. Y hoy nos dieron este TikTok, miren. Bueno, está bien. Aiza puso un tuit que decía, vayan a ver el TikTok que hicimos con Fran antes que nos peleemos de vuelta. O sea, esto es reciente. No están peleados. Me interesa mucho saber en qué situación está ahora Fran. Porque vos sabías que tuvo un amor con Fio. Sí, y la otra vez vi que subió un TikTok él, en donde iba en el auto, o sea, iba en el auto y la estaba llevando Fio. Y Tarzan me parece que era... No sé en qué estarán, ¿no? Pero yo llego a hacer a Aiza y no permito que la suba nadie al auto. Mirá, tenemos varias parejas. Hoy parece que va a haber un beso de una pareja porque hoy hay fiesta. Martina y Agus. Y Agus parece que puede llegar a haber beso hoy. Sabemos que hay un beso también de Mauro y Juan Pablo. Y hay una pareja afuera que no sabemos si es Fran con Aiza o Fran con Fio. Y a mí me parece, chicos, a mí me parece que esto lo vamos a dejar picando, que hay una pareja más dando vuelta afuera. Ponme música de atención, Pabli. Hay una pareja más dando vuelta. ¿Te puedo tirar nombres? Hicieron un vivo ya el otro día y me parece a mí que hay onda. A ver si tienen nombres. Tirá el primer nombre, a ver. ¿Goldie? No. ¿No? Goldie está en pareja. Ah, cierto. ¿Por qué Goldie con quién ibas a decir? Perdón. No, no. Ok. No. Hay otra persona que para mí está enganchado de la otra. Es un eliminado reciente con una eliminada de hace tiempo. Ah. Que hay algo ahí que hay mucho asado, mucho entrenamiento juntos, mucho todo. Mirá, lo están poniendo en el chat. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tarzán y Samantha para mí. El otro día Baltazar supuestamente hizo un vivo en donde se dieron un beso. Así que para mí a esa dupla. Mirá, ahí está Balt. Balti está en el chat. Y pone Iván y Samantha. ¿Balta? No, Sammy no estaba con Rodri de Cocineros Argentinos. No es Cocineros Argentinos. ¿Qué? No, me había llegado una data de que la vieron la otra vez. No sé. No me acuerdo dónde. Si está mal lo que estoy diciendo, bueno. ¿Balta, tenés para confirmarnos alguna info? Lo podés mandar por el chat. Y si ves que no te contesto, me lo podés mandar por privado. Para mí ahí hay match. Así que, bueno, vamos a ver. Y ahí dicen, Fran y Axia tienen que estar juntos, son adorables. Bueno, vamos a ver. Quiero que sepan también que hay un beneficio que tengo para contarles. Porque hoy es jueves. Y quiero que sepan que se pueden ganar una orden de compra de 100.000 pesos en Cetrogar. Presten atención a lo que les voy a contar. Van a la publicación que tienen acá. Y tienen que comentar y compartir este post. Y decir cuál es el aliado ideal para la supervivencia. El de MarTV, la heladera o la cafetera. Sabemos que las alianzas en su barrio son fundamentales para sobrevivir. Y por eso Cetrogar nos invita a que nos cuenten. ¿Cuál de estos electros es su mejor aliado? ¿Cuál es el tuyo? Y de esos tres, la tele. La tele. Sí o sí. Bien. Y si fuera solamente para sobrevivir, ¿cuál sería? Y la heladera. No, pero pará. En una isla no puede llevar ninguno a la isla. Bueno, pero ponente a que tenés un enchufe. Un enchufe tenés. Una heladera, obvio. Una heladera. Ok. Quiero que ustedes vayan y nos comenten eso también. Tienen que hacer el comentario, compartir el post y seguir a Cetrogar en Instagram. Y listo, ya están participando. Al final del stream vamos a estar diciendo quién es el ganador o la ganadora de la orden de compra de 100.000 pesos en Cetrogar. No se olviden que en Cetrogar encuentran siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Y al final del stream vamos a estar diciendo. ¿Ok? ¿Va a participar yo? Obvio. Sí, sí. Obvio que sí. Pero bueno. Dicho todo esto, bueno, hablando de pareja ya y hablando de un poquito de todo. ¿Qué opinás de la estrategia, ahora sí hablando más puntual, del momento, de la estrategia de Baltasar y de la media y todo, de Mauro? ¿Sentís que le salió? ¿Porque estaba todo pensado o hubo una cuota de suerte? Para mí hubo una cuota de suerte porque nadie iba a saber que realmente Martina lo iba a ver eso o que alguien lo iba a ver. Pero nada, eso es parte del juego también, así que me pareció increíble y me encantó realmente ese episodio. Estuve reprendida viendo eso. Bien. ¿Cómo te verías vos en su alrededor? No, yo soy muy alérgica. O sea, tipo, me pica algo y me tienen que sacar porque me inflo. No podría estar con los pies mojados todo el día. Aparte de algo que nos contaron es que tienen, les salen todas ronchas todo el tiempo porque se rascan por los bichos que hay, por todo. Marina contó que tenía hongos en las piernas. Ay, no. Y que no se le iban. O sea, hay muchas cosas que nosotros no vemos y que para mí es... No, igual vi fotos, sí. O sea, veo como que cada vez que sale alguno me voy a stalkearlo y veo que sube una foto tipo del antes y después y una locura. ¿Sabes quién estaría bien ahí? ¿Quién? Mi amiga Lugi, que de paso le mandó un besito. Me dijo que se supone inscribir. Mentira. Para el próximo. ¿En serio? Sí. Me muero. Me muero Lugi en Survivor. Re bien le va a ir. Dice Valta que me mandó al privado. ¿Los puedo contar esto? Dice... ¿Los puedo leer? ¿Valta? A ver, si lo mandó yo creo que lo puedo leer. Me puso dos cosas. Avisame, Valta, si lo puedo leer esto, ¿ok? Bueno, yo creo que realmente a vos no sé si te veo mucho en Survivor. Y vos tampoco. La otra vez tuvimos que prender el fuego porque hoy era. Porque teníamos que comer y el señor no tenía sentido de ver en la casa. Entonces agarró el cosito y yo le digo, bueno, pero abrí el gas y ahí vas y le haces. Sí, el pedernal, chicos. La yesca. O sea, no, el pedernal. El cosito ese. Bueno. Me dijo, no, no, no. Hay que prender acá afuera un papel primero y después llevarlo. Pero estuvo media hora tratando de prenderse. Lastimó todos los dedos. No sé si seguís teniendo lastimado todavía. Sí, sí. Todo el de hinchado. Y al final era como yo le dije nomás, era más fácil hacer tic ahí en la hornalla y se prendía re rápido. Bueno, a ver, yo lo prendí con el fuego y llevamos el fuego al coso. O sea, bastante bien lo hice igual. Claro, pero estuviste media hora cuando podrías haberlo hecho a la primera. Bueno. ¿Quién prende en su casa fuego con un pedernal? Chicos, nadie. Bastante bien que se me ocurrió eso. Sí, sí, porque todos prenden con un encendedor porque compran encendedor. No tengo. Bueno, escúchame. ¿Qué personaje te hubiera gustado que siga un poquito más en la isla? Inés. ¿Inés? Inés me ha gustado. ¿Es Tim Inés? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, pero porque me encanta como su personaje, como le ponía todo, el picante. Y la verdad que sí me hubiese gustado verla un poquito más. Y a Mauro hoy en día es mi favorito porque, bueno, es el que le pone picante a la isla. ¿Te gustaría que gane Mauro? Me gustaría, sí, me gustaría que gane Mauro o Balta o Aiza, cualquiera de los tres. Balta también me gusta mucho. Ok. Como que todos lo odian y le dicen que es insoportable, pero él sigue ahí. Bien. ¿Y en qué tribu sentís que hubieras encajado mejor? Amarillo. ¿Amarillo? Sí, sí. Ok. Creo que no hace falta de eso. Bien. Bueno, ya vamos a arrancar con esto con el programa. Quiero que sepan que nos van a explicar hoy cómo funciona lo del veto, porque realmente no lo sabemos todavía. Sabemos que van a jugar por un veto. No sé si es un veto por una persona, no sé si es un veto por cinco personas. Así que lo vamos a saber hoy. ¿Les puedo contar, Juanqui, lo del domingo? ¿Juanqui? Estás durmiendo. Ok. Juanqui va a validar algo y después nos va a decir... No te duermas, Juanqui. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero bueno, vayan a participar en el sorteo de ese otro bar, chicos, que en un ratito ya lo vamos a estar sorteando. La orden de compra es de 100.000 pesos. Comentan, comparten y listo. Nos cuentan cuál es el aliado perfecto para la supervivencia. Después. ¿Qué estás leyendo vos? Dice, Nacho, ¿sabés qué? El encendedor sin gas anda si tiene la piedrita. ¿Qué piedrita? La piedrita es lo que gira, ¿viste? Sí. Eso. Pero no tengo encendedor directamente yo. No tengo encendedor directamente. Bueno, nosotros cumplimos dos meses ahora a las 12 y te voy a regalar un encendedor. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, arrancamos un live ahora, arranca el programa, vamos a ver qué pasa hoy con coacadeinvitado. Gracias a todos también por el hashtag, chicos. Gracias. ¿Alguien? Ya no. Siento que solo es esperar quién de los tres se va y me parte el corazón. Tiene que haber un giro en la historia, ¿o no? Es genial la que tiene que darse vuelta. ¿Vos? ¿Cuál es la predicción de María Constanza Romero? Ay. De Castañones. Para mí se tienen que ir o Juanchi, Agus, no sé si Agus, pero uno de ellos dos. Yo siento que se le va a dar vuelta para el lado de... Eugenia no se puede ir. ¿O de Koshi? No, no creo todavía. ¿De Koshi? O de Agus Pérez. No sé por qué. Y que queda Baltasar, queda Aixa y queda Mauro. ¿Sabés qué tiene que hacer? Son tres. Eugenia cuatro. A Isa tiene que dejar, porque viste que hoy estaba diciendo tipo, ay no, como que siento que a ella le molesta que yo gane. Como que tiene que dejar eso, porque ahora no le conviene estar así con esa energía. Tiene que tratar de llevarse a Eugenia para su lado y dejar eso. Tipo, evitarlo. Que no se sienta esa mala energía. Totalmente. Acá dicen, Mauro no me falles. Bueno, listo. Nos tildaron de mufa porque los dos que dijimos perdieron al toque. No, yo dije Koshi primero. Y mirá dónde llegó. Dicen, cualquier cosa hizo Juanchi porque quedaba Eugenia y Koshi los cagó y se los regaló a ella. No puedo creer que no compet... Eso es muy raro, chicos. Que no hayan competido. Hay algo que... Tanta generosidad y todo. Está bien, es un veto igual, ¿eh? Es un veto. Pero... No, para mí se cansaron y no les dio para decir, ay, me duele y me va a ganar Eugenia. ¿Vos decís? Sí. Dice, lo caprichosa que todos tienen que dejarla ganar porque si no hace la convivencia insoportable y se la pasa llorando. Bueno, es parte de su juego también y le está haciendo bastante bien. Ni una positiva para el sur. Siento que se va a Isa. El Koshi no sabe con quién encongraciarse. A la primera de cambio lo vuelan. Ojo. Balta citó este tuit. Miren. Miren. Esto... Mis años como de tuitero me dicen que acá hay un giro en la historia. Esto no puede estar así. Que yo tuiteé en este... Es como lo que le dije una vez cuando se estaba por ir Inés o que se estaba por ir Malena, no me acuerdo, y se dio vuelta. Cuando es tan obvio, cuando es tan obvio, no puede pasar. ¿Qué? ¿Le diste lo mismo que yo? No. Ah, pensé que le diera. Estoy riendo de vos. Nacho, las personas no somos cosas. Constanza no es de Castañares. Ah, Walter me autorizó a contar una parte de la historia. Autorizó. Autorizó. Y lo que me dijo fue... Gente entre Samanta e Iván, hubo beso. Hubo beso. Ojo a esta dupla, ¿eh? Y yo voy a decir la otra parte porque a mí no me dijo que no lo diga. No. Digas nada. Ya lo dije al principio. No, porque es otra cosa y mi amigo Balti me está diciendo que no. Bueno, pero él no es mi amigo. ¿María Constanza? ¿Qué? ¿No? ¿Te estoy diciendo? Ya lo dije. ¿No? ¿Te estoy diciendo? Bueno, ¿usted qué dice que va a pasar? Chicos, quiero leer un poquito de sus producciones, por favor. Nacho, gracias por leerme, te lo dijo una persona. Quiero que me digan sus producciones. A ver, chicos, por favor. ¿Adentro o afuera? No, no, afuera hubo. Afuera. Sí, Nacho, pero en esa final, al final sí se fue Inés. ¿Sí? ¿Sí? Yo dije cuando podía ser tan obvio. Pobre, sí. No me acordaba. No, me parece que no. Sí, sí, sí. Sí, la gente te dice. ¿Qué opinás del juego de Malena? Me pareció muy inteligente en algunos momentos. Sí, obvio que sé que mucha gente no lo bancaba por su forma de ser y todo, pero no la quiero juzgar porque no la conozco fuera del reality. Y que capaz que eso también era parte de su juego, así que no la quiero juzgar, pero no es mi favorita, no fue mi favorita nunca y es más, yo quería que se fuera también. Ok. Pero ¿no sentís que hizo algo como muy épico? Que se terminó quedando en un momento cuando dio vuelta Eugenia, ¿te acordás de esa parte? Sí, 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 obvio que sí. Por eso te digo que fue muy inteligente y quedarse hasta donde estaba, hasta la unificación, que capaz que no le daban muchos votos a ella. O sea, como que no tenían mucha fe en ella y sin embargo llegó muy lejos. Y de no haber sido por Martina, que vio algo que no fue, ella seguiría ahí todavía. Vos si estuvieras en Survivor, ¿hubieras elegido un juego más de estrategia personal, de estrategia grupal, de ir cambiando de grupo en grupo? No sé si conviene tanto cambiar de grupo en grupo. Para mí es afianzarte con tu grupo y al final recién ir viendo cómo sacar al resto. O sea, de a poquito, obviamente, sin que se note tanto. Pero en este caso se me hace que es mejor, como vemos, tener un grupo, pero sólido. No, por ejemplo, como pasó con Eugenia, que se terminó dando vuelta. Como que es difícil, pero tratar de ver. Igual vos te das cuenta, ¿viste? Cuando uno por ahí te puede... Sí, tradicional. Para mí, ¿sabés que este duro ha estado bueno? ¿Qué? O sea, para mí una estrategia que va es tener un grupo, por el no sé, ser cuatro, pero desde el primer momento como aclarar, o sea, jurarse. Se hace que es muy complicado, porque en el momento no tenés cómo chequearlo, pero jurarse lealtad entre los cuatro, los cuatro que mejor te caigan, y después ir dando vuelta por todos lados. Como estar juntos, pero que no se nota que están juntos. ¿Entiendes? Sí, pero se terminan dando cuenta igual. Cuando son tan pocos ya y cuando la convivencia están así, te terminás dando cuenta. Obvio, obvio. O te delatas, si o si alguno. También te haría bueno llevarse bien con absolutamente todos. Sí. Ser ágil. A mí me gusta mucho Valti por eso, porque es como que él... Mucha gente dijo que él era insoportable y bla, bla, bla. Pero si te das cuenta, en realidad se lleva bien con todos, con la mayoría. Como que tiene buena onda en sí cuando tiene que tenerla. Y tiene su grupo afianzado, pero no es que lo ven como tanta competencia, ¿entendés? Entonces está bueno eso. Igual es re difícil. O sea, depende mucho también un poco de suerte. ¿Quién sentís que fue la villana de esta edición hasta el momento? Manzani va a decir, che. ¿Malena o Inés? Malena. Sí, no. Inés fue la villana de un cuento mal contado primero y después, bueno. Ok. ¿Sabés qué pasa? Que Inés me gusta mucho que ella era... No sé si frontal, porque no se lo decía a la gente ahí. Sí, pero como que era más de exteriorizar lo que le pasaba, ¿entendés? Ya sea hablando en cámara o con sus caras y se le notaba. En cambio, las demás no. Como que tenían actitudes medio así, pero nunca lo decían. Nunca decían que era por una razón. Ok. Acá dice, yo todavía no pierdo las esperanzas en el sur. Eugenia, eras del sur, recordá eso. La que te ofreció alianza ya no está. Hasta Koshi ya desconfía de la alianza de los suyos. Vamos, los amarillos patitos, dicen. Vamos, Koshi. No puedo creer que vayan a sacar a Mauro, Aixa o Baltasar, decían. Tenemos acá a los seguidores. ¿Quién decís que fue la persona que más seguidores creció? No, esto no. Te voy a mostrar mi gráfico. Pará. Ay, se me va. ¿Me preguntaste o no? ¿Eh? ¿Me preguntaste o no al final? No, no te pregunté. Pará, porque lo tengo acá. Porque yo hice un gráfico muy lindo, ¿sabías? ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice. Ay, qué lindo. Divino. Mirá. ¿Quién decís que es la favorita del público? O el favorito. ¿De todos los que ya salieron también? De todos. Pero pasa que es difícil. ¿Por qué? Inés. No. Bueno, tengo otra oportunidad. ¿Qué hiciste? ¿Se cayó un juego? No. Amor, pero estaba ahí. ¿Quién decís que es? Hombre o mujer. Aiza. ¿Y quién decís que tiene más imagen negativa? Malena. Güey, re diste, pero la mamá. ¿Y después? ¿Y después? ¿Eso es todo? No, es que lo tengo acá, pero no me... A ver. Sí, eso es todo. Nada, y después Agus Monzón tiene más imagen positiva. Más que Mauro, ¿sabías? Agus Monzón es el que se fue a la Isla de los Muertos. A la Isla del Muerto, sí. El Muerto y lo dejó ganar a Koji. Y lo dejó ganar a Koji. ¿Qué te dije yo de él? No lo acuerdo. Que era, en su momento, era uno de mis favoritos. Ah, es verdad. Mirá, acá tenemos los gráficos de todos estos. ¿Te gustaría, te hubiera gustado que alguno de estos, de los eliminados, vamos a Twitter, porfa, alguno de estos eliminados sigan juego? ¿A quién podrías... Si tuvieras que traer a uno de vuelta, ¿a quién traerías de vuelta? De todos estos. Agus Monzón, Janet, Julieta, Samanta, Giselle. Ahora vamos de abajo para arriba. Brian no, Maru no, Martín no, Gabriel no, Malvina no, Tomás no, Giselle no, Samantha no, Julieta no, Janet no. ¿Qué? Agus Monzón, no. No. Ya está. Esto está en el jurado. Y bueno, pero puede ser de uno de ellos. No, yo te digo de los primeros que no llegaron al jurado. Ah. Ah. Samanta. Samantha. Sí. Yo tendría de vuelta Tomás. Me gustaría que Tomás vuelva... ¿Quién era Tomás? Ya me olvidé. Tomás era el alto, grandote, que abandonó porque él estaba cansado. Ah, él no, era el copi... ¿El piloto? El piloto, exacto. Chicos, son los últimos momentos para participar por los 100.000 pesos de Cetrogar. Hay que seguirlos en Instagram, comentar y compartir la publicación que está en el perfil de Cetrogar y Survivor. ¿Ok? Pueden hacer una orden de compra de 100.000 pesos. Felices de dos meses. ¿Cada, Cati? ¿Yo? Sí. Son las dos. Ah, y te trajo un regalito que hoy me tocaste. Ah. No es la gran cosa, amor. Ah. Pero hoy cuando me dijiste que tenías la camiseta nueva, casi te pegó un tiro porque pensé que era esta. Esta es suplente, creo. Ay, qué hermosa. Bueno, Juanqui, te voy a pedir... Yo también. No. Ya se fue, Juanqui. ¿Qué? Ah, yo también tengo un regalito para vos. Pero no quiero que me agarre el corte, gracias. Como esta no la tengo. Pero brilla. Voy... Y tenés... Pará que vuelve... Ahí vuelve Survivor, después de Survivor tengo regalo para co. O sacalo del cajón, Juanqui. No la tenés, ¿no? No. ¿Sabes lo que me resulta muy raro? Que antes... Agustín y Martina estaban hablando de alguien. Porque después dice, no, porque encima Pollito se levanta y me está diciendo, no sé qué. De Balti para mí que era. Claro, para mí... O, evidentemente, de Balti o de Aixa. De uno de los dos. Para mí es Baltazar. Y después dice que Eugenia lo va a querer sacar. Ojo, no vayan a dividir votos y pase lo mismo de la otra vez. Pero bueno, ojalá que no se haya ninguno... Pasa que es re difícil. Ninguno de los tres. Porque si tiene el veto de Eugenia, son dos nomás. Pero Eugenia, ahora que son mayoría, ¿le sirve usar el veto? Para mí no. Ah, ¿lo puede guardar? Lo puede guardar. Lo puede guardar. No sabía. Para mí lo debería guardar. Bueno, seguimos con parte de regalos. Y tráeme de las bolsas, Juanqui. Ah, sí. Regalo para ACO. ¿Qué dice esto? No, no dice nada. No escribí. No escribí. No me escribió y me dijo, bueno... Y tenés regalo también para vos. Y gracias a todos los del chat que nos están escribiendo felices dos meses y felices todos. Gracias. Amor, sos la madre. A ver, a ver. Quiero que la veas y te quedará. Sí, vale. Y la tuve que pedir el suplente porque la otra había XL en mano. Gracias a todos los del chat que nos están saludando. ¿Qué estábamos diciendo? No olvidé. Que no sé si lo usará ahora el Beto. Que no sé si le conviene usarlo ahora el Beto. No, yo si fuera Eugenia realmente ahora que somos mayoría y que a mí no me pueden votar. Sí, obvio. Yo me lo guardaría. Si total, sabés, que no te podés ir. Sabés, que se puede ir alguien que a vos te haga exactamente lo mismo. Y después, bueno, después buscarás alguna forma la semana siguiente o la otra para poder usarlo y que... Y se encuentra el ídolo. Por eso. Y el Beto. Chau. Se gana un lugar en la final sesión. Ahora, Aixa lo que dice es lo van a votar, me van a votar y seguramente Eugenia lo use para mí. No tiene sentido porque si Eugenia quiere sacar a Aixa, lo único que tiene que hacer es ir a decir que voten a Aixa para mí. Pero bueno. Chicos, llegó el momento que les gusta a ustedes y llegó el momento de mencionarles y decirles el ganador del sorteo de CETROGAR. ¿OK? Que sepan que el ganador se va a llevar una orden de compra de 100 mil pesos en este CETROGAR y les cuento que el electrofan de CETROGAR fue todo un éxito. Por eso extendieron sus ofertas fantásticas hasta el domingo. Aprovechen esta oportunidad y llévense los mejores productos hasta en 18 cuotas sin interés y con envío gratis en productos seleccionados. Entran en CETROGAR.com o en más de sus 100 sucursales y compren todo lo que necesitan para su casa. Comprar en CETROGAR es súper fácil. Mirá esta promo que está buenísima. CETROGAR extendió el electrofans hasta el domingo para que te lleves todo con ofertas fantásticas. Buscá, mirá y ahorrá. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés. Pasá por los sucursales o ingresá en CETROGAR.com CETROGAR. Acompaña tu vida. Muy bien. Y bueno, tenemos ganador, ganadora que compartió, siguió a CETROGAR y comentó que puso la heladera para que no se ponga fea la comida aunque sean cocos o plátanos duros. Y la ganadora es Luby... Uy, se me fue. Luby 30. Luby, guión bajo 30. Felicitaciones. Sos la ganadora del concurso de CETROGAR. Recuerden que fue muy importante porque ganó, porque siguió a CETROGAR, porque comentó la publicación y porque la compartió en sus historias. Así que buscamos un ganador entre todos ellos y ganó ella. Luby, estate atenta en los mensajes directos que vamos a estar comunicándonos con vos por esa área para que puedas reclamar el premio. Queremos ver los regalos, dicen. ¿Queremos ver los regalos? ¿Este es mi regalo? Era Remena Independiente y además me regaló un día de spa. Que nos vamos mañana. Mañana tenemos día de spa porque mañana es nuestro día libre. ¿Tenemos audios mientras? Nacho, 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 Nacho. Hola, Nacho, hola, Coti. Somos de Uruguay. Yo soy Guzmán, estoy con mi hijo. Emiliano. Que tiene seis años y es fanático tuyo, Nacho. Desde que estabas en Gran Hermano querías que ganaras vos. Ah, muchas gracias. Hinchamos por los ojos. Somos hinchas de los rojos. Muy bien, aguanta Independiente. No nos cae bien Mauro. Nos parece un traidor. Y cuando le tocó a él que lo traicionaran se quejó. Y bueno, mi esposa Meli hincha por Aiza. Muy bien. Así que estamos un poquito divididos. Bueno, saludos. Muchas gracias, un beso. Hola. Hola. Nacho, Nacho. Hola Nacho. Soy Walter, estoy vivo, estoy vivo. Walter, de los perros de ayer. Son mis perrijos. Están jugando acá en el patio. Se llama Nina y Candela. Nina y Candela. Estamos vivos, estamos vivos. Porque pará, ¿tenés el audio de arriba? Ayer habíamos, había un audio. ¿Qué? Que grabó Walter que decía Hola Nacho, soy Walter, no sé qué, estoy viendo el programa, quiero. Y de repente tipo se agarraban dos perros atrás. Y tipo, así como que se mordían. Y bueno, temimos en un momento por la vida de Walter. Voy a decir algo completamente random, que sale de la nada. Viste que un argentino se peleó con un tiburón, muy loco, y salió vivo. Y el tiburón se fue, la mierda. ¿En serio? ¿En dónde? Está chequeadísimo esto. ¿En dónde? Joche, el audio. A ver, ¿qué tenés? ¿El tiburón o el audio? Un saludo grande a Patricia, a Janet, a Janet, a Janet, a Janet, a Janet, a Janet, a Janet. No, 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 no. Entonces, bueno, ayer mandaron eso y la verdad que teníamos miedo por Walter, pero bueno, por usted estaba vivo. Soy Walter, estoy vivo, estoy vivo. ¿Ahí está, ve? ¿De corriente? Son mis perrijos que están jugando acá en el patio. No sé. Es de corriente. Se llama Nina y Candela. Estamos vivos, estamos vivos. Muchas gracias, Walter. Hola. Vamos a ver. El programa está imperdible. Me dio pena que se haya ido Malena porque era de las que mejores jugaba. Tejía. Pero fue bueno cómo la sacaron con esa estrategia de 3 contra 6, que le salió bien. Increíble. Así que un punto para el sur. Se festeja la estrategia. Estamos ante la pareja más hermosa de la Argentina. Muchas gracias. Sin duda es la pareja del año, chicos. Coty, ¿cómo vas a tener esa cara, por favor? Hermosísima. Les mando un beso enorme, chicos. Y aguante a Aixa y Mauro. Muy bien. Gracias. Nacho, Nacho. Hola. Nacho, sos re lindo con Coty. Están hermosos. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Te convertí en fan de Survivor. Vamos, vamos, Survivor. Aguante Pollito. Aguante Aixa. Aguante Baldy. Sí, hay que buscarle un nombre a ese terío. ¿Cómo le podemos poner? A Mauro, Aixa y Balta. Mau... Balta. Mau... Mau... Baxa. No, Mau... Maiksta. 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 Sí, Balta. De nombre alemán, Maiksta. Maiksta. Hola. Hola. Chau, chau. Chau, chau. Hola. Y Martín. Hola, chicos. Buenas noches. Nacho, muy lindo tu programa. Te veo todas las noches. Muchas gracias. Y bueno, hoy en especial, esperando el programa porque estaba Coti. Sí, señor. Es mi favorita desde que estuvo en GH hasta ahora. Hasta ahora. Y me parece que son una pareja hermosa. Sí, porque hasta ahora... Son muy lindos los dos. Muchas gracias. Coti, ¿ya te hiciste el rojo? Dicen ahí en el chat. Sí. No. Hola. ¿Eh? Hola. Hola, Nacho. Hola, Coti. ¿Cómo están? Soy Marisa, una abuela de 67 años. Hola, Marisa. No me pierdo una noche de su vibe. Muy bien, Marisa. Así que bueno. Yo tengo algo para vosotros. Adelante y viva el amor. ¿Qué? Hola, Nacho. Tengo miedo. Acá, con mi señora viéndote. Saludo. Hola, Nacho. Hola, Coti. ¿Cómo están? Acá ya mí de Uruguay. Bueno, los estoy viendo como todas las noches. Les quiero mandar un beso. Y, Coti, por favor. Qué mujer. Qué hermosa que sos. Te amo. No, 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 no. Estás muy linda. Bueno, nada de eso. Los quiero. Muchas gracias. Gracias, Nacho, Coti. Hola, Nacho. Hola, Coti. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo verlos en el programa. Y bueno, nada. Ojalá, ojalá que gane a Isa su Bieber. Y bueno, acá con Rami. Te mandamos un saludo, Eugenio, Nacho, Coti. Gracias, muchas gracias. Hola, Nacho. Hola, Coti. Hola. Hola, Nachito. Hola, Coti. La cuchillera number one. Soy Brenda de General Villegas. Lo estoy viendo por YouTube. Coti, mandate un sapukay. Un beso grande. Chau, chau. Ya, acá dicen, el trío Titanic. Se unen, pero la pelean hasta el silbato final. Bien. Hola, chicos. El Titanic no la peleó. Un beso. ¿La luchó? Se cayó solo, sí. Soy cuchillera del alma. Vamos. Igual ahora estoy bancando a Nacho. Vamos. Los amo. Besitos desde Corrientes. ¡De Corrientes! Nacho, Nacho, Nacho. Nacho. Te vemos en este chubut con mi mamá y mi papá y yo soy Lautaro. Que aguante el equipo amarillo. Sí. Nacho, 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 Nacho. Ay, qué linda. Tacoti. Muchos besitos, Constanza. Yo te digo que yo soy de esquina Corrientes, ¿ves? Aguante Corrientes, loco. Mucha gente Corrientes, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Sabes que hay muchos niños, boludo. Hola, Nacho. Muchos niños. Sí. Sí, acá dicen todo el mundo, esa Photoshop, sí, tal cual. Acá avanzada que está la IA, ¿eh? Esa foto la hizo con IA. Hola. Sí. Hola, Nacho. Saludos de Uruguay. Un saludo para Coti. Estás más hermosa que nunca. Espero ver muchos besos hoy en el programa. Ay. Hola, buenas noches, Coti, Nacho. Qué lindo verlos juntos. Hace una pareja hermosa. Pero, bueno, los veo y no puedo evitar acordarme del queso rachado. Así que, bueno. ¿Quién te crees que sos? Listo, le mando un beso. ¿Qué te crees que sos? Sí, bueno. Hola. No, ¿lo de la pelea? ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo fue la pelea? ¿Qué me dijiste vos? Yo salí afuera y... No, yo salí adentro. Yo salí y vos dijiste, ¿qué se están peleando adentro? Y yo dije, no. Yo no dije que se están peleando adentro. Yo dije, no, están hablando de la comida, pero tienen razón. Ya me acordé. Porque algunos comen demasiado y entré de vuelta. Y vos entraste toda enojada y dijiste algo tipo... Decímelo en la cara. Decímelo en la cara, decímelo en la cara. ¿Por qué hacés decirlo a vos? Y yo te dije lo de... Yo no como, no pongo a 14 personas. Y te dije, somos 13 personas. Y después yo te dije... ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? No, vos me dijiste, ¿qué te crees que sos? ¿Qué te crees que sos? Y yo te dije, mirá cómo estás vos y mirá cómo estoy yo. Y vos dijiste, ¿por qué es tu personalidad? Parecía... Una china. Una china cuando se enoja. Cuando se enoja. Pero, escuchá. Igual, nada que ver que vos hayas dicho eso, porque vos escondías comida al principio. No sé si te acordabas. Y nunca te lo dije y te lo voy a decir ahora porque me quedé agatragantada. Hola, Nacho. Hola, Coti. Hola. Les mando un beso enorme desde Montevideo, Uruguay. Vamos, Montevideo. Dentro de un poquito vamos. Les quería pedir si le podía mandar un saludo a mi padre Nicolás y a mi madre Janina. Un beso a Nicolás y un beso a Janina. Y amo, amo, amo el streaming que hacen. Muchas gracias. Hola, Nacho. Hola, Coti. Me encanta la pareja que hace. Se ven hermosos. Muchas felicidades. Mándenme un saludo grande, grande para todo Córdoba. Cruz del eje. Un beso enorme. Acá los vemos. Y yo me quedo con Asia. Isa tiene que llegar. Hola, Nacho. Hola, Coti. Les quería decir que veo su valor todos los días. Quiero que gane Martina. Yo quería que gane Martina, pero Martina no se fue. Así que ahora quiero que gane Martina. Martina a la final. Bien. Hola. Quiero que ustedes se quedan juntos todos. Coti hermosa. Gracias. Nacho, se ven hermosos juntos. Divina pareja. Muchas gracias, chicos. Bueno, un saludo grande desde Uruguay. Si me pueden mandar un beso. Un beso enorme. Para Flor. Un beso para Flor. Besito. Hola. Hola, Nacho. Hola, Coti. Quería saber qué opinaban ustedes sobre si se puede llegar a dar la alianza Eugenia-Mauro de nuevo en contra del rojo. Ojalá. Ojalá. Tenía bueno. Ustedes saben que nosotros acá siempre festejamos las estrategias. Así que ojalá. Estaría buenísimo. Para mí, señor. Nacho, ¿cómo andás, viejo? ¿Todo bien? Saludo de acá, de Santelena, Entre Ríos. Saludos a Coti. Gracias, Santelena. Miren, acá tenemos un segundo para poner este tuit que dice Leo, fiel seguidor. Leo dice, no me engañás, amigo, no se van ninguno de los tres. Acá hay Juanchi encerrado, tal cual, sobre el tuit de Mauro. Ojalá. Es muy raro este tuit. Nadie que sabe que sería alguno de los tres tuitearía esto. Así que yo comparto. Para mí no se va ninguno de los tres. Los audios los pueden mandar al 1180-5903-87. Ya hoy nos quedamos sin cupos de audio. Quedaron un montón, pero para el próximo programa, que lo puedo decir cuando va a ser el próximo, Juanchi. No puedo. Perfecto. 1180-5903-86. 87. Muy bien. Volvemos. Volvemos con Survivor. A ver. Balmaiza, eligió. Muy bien. Esto me da a mí pensar que en el próximo consejo hay alianzas nuevas. No se va para mí ninguno de los tres. No se va Eugenia porque no se puede ir. Y no se va Martina. A mí me hace ruido y se va alguno de los rojos. O se va Koshi, o se va Juanchi, o se va Agus Pérez. Estoy casi que seguro. ¿Qué decís vos? Que se van Nachi y se van Coti. ¿Apuesta de quién se va al próximo consejo ya? Juanchi. Juanchi. Muy bien. Bueno, gente, gracias a todos por acompañarnos todo este stream. Gracias a todos por acompañarnos siempre en Survivor. Gracias al chat de YouTube Telefe, YouTube Survivor, Twitch Telefe. Gracias a todos por el hashtag Survivor Telefe, por el hashtag Noti por Survivor Telefe. Por todos los audios, por todos los mensajes. El domingo, capítulo súper especial porque se estrena Susana Jiménez. Así que no, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Va a ser un programón. Tienen el stream disponible por acá a partir de las 9 de la noche con Nachito Lizalde, Pablo Agustín y Sofía Reini. Así que va a estar muy bueno. No se lo pierdan. El mayor de los éxitos para vos el lunes. Gracias. Lo vas a romper toda. Y nosotros nos volvemos a ver. No les voy a decir cuándo. Los quiero mucho. Gracias por todo. Gracias, cuchilleros. Y nos vemos más adelante. Adiós.